¿Qué es la inteligencia de la fe? La razón y la fe, o más bien la fe y la razón, son las dos alas mediante las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Es la única verdad. El hombre a través de la razón, a través de la fe, se eleva a la contemplación de la verdad. Son como las dos alas mediante las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Por eso no nos puede faltar ninguna de las dos alas. Para un avión volar necesita dos alas, con una sola ala no vuela, necesita las dos. Así también el hombre, podríamos decir, que es formado integralmente, se forma en lo humano, pero también se forma en lo espiritual, se forma de manera integral. Y también, como decía, la fe abarca todos los elementos. No se contradice con la ciencia, no, porque la verdad es una sola. No, se armoniza siempre y cuando se busque siempre la verdad, bajo criterios morales claros, porque también la moral forma parte de la formación integral, la formación integral del hombre y de la humanidad. Bien, la libertad de la fe. Nos dice el número 160 del Catecismo. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. Nada hay más libre que la fe. Nada hay más libre que la fe. A la fe nos adherimos libre y voluntariamente, libre y voluntariamente. Por eso Jesús no impone, Jesús propone. Son dos actitudes distintas. La fe no se impone, la fe se propone. Se anuncia la palabra, se anuncia el Evangelio. Y esa fe, el hombre pues libremente da su asentimiento. Dice, bueno, yo realmente creo en la palabra de Dios. Creo en el Evangelio. Creo en Jesucristo. Creo en la Trinidad. Creo en la Iglesia. La fe es libre. Es una propuesta. Una propuesta. Podríamos decir que nada hay más libre que la fe. Nada hay más libre que la fe. Y justamente ya aquello, podríamos decir, que se me muestra con plena claridad. Yo no tengo más que acogerlo. Sin embargo, la fe, podríamos decir, aunque muchas veces paso por situaciones, como decía, de oscuridad. De oscuridad, sin embargo, el hombre de fe sigue creyendo. Sigue creyendo. Porque es un acto de amor. Es una relación con una persona. Y toda relación de amistad, también nuestra relación con Dios es una relación de amistad. El amor, el que ama, deja al otro totalmente libre. Es una condición para amar. Solo ama y ama verdaderamente aquel que deja al otro libre. Lo deja libre para que pueda ser el mismo. Ahora lo promueve, lo ayuda, lo educa, lo educa. Vuelvo nuevamente a repetir este número 160 porque es de vital importancia también. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado, contra su voluntad, a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente, sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. Cristo, exaltado en la cruz. Y ahora me llega a la mente aquel poema de Santa Teresa de Jesús. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tiene prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme el verte en esa cruz, clavado allí, escarnecido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Y me mueven de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. Qué grande y qué profundo es este poema de Santa Teresa de Jesús que nos habla de esta libertad de la fe, esta libertad provocada por el amor, el amor manifestado sobre todo en la cruz, en la cruz de Cristo. A los mismos discípulos Jesús lo va llevando poco a poco. Va, le va hablando al corazón, le va instruyendo, va obrando grandes milagros. Y ya cuando entiende que están capacitados, le preguntan, ¿Quién dicen la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y es ahí cuando Pedro levanta la mano y dice, y hace esta confesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios vivo. Naturalmente también aquí Pedro recibió esta luz, esta luz del Espíritu que mueve su corazón a hacer esta profesión de fe. La fe se vive en libertad, pero nada entonces más grande, más fuerte que la fe, porque nos vincula, como nos dice el catecismo, en conciencia. Una vez conocemos a Dios, una vez le abrimos nuestro corazón, estamos ya como compelidos, estamos ya invadidos por este misterio que nos lleva a la entrega, al testimonio, y de ahí el testimonio de tantos mártires que se encontraron con el Señor, que le amaron hasta entregar su vida, hasta derramar su sangre en esta libertad de los hijos de Dios. La necesidad de la fe, dice el catecismo en el 161. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. Puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. La fe es entonces necesaria para la salvación. Nadie puede salvarse sin fe. Jesús lo repite constantemente en el Evangelio. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado, por tu fe has recibido el perdón de los pecados, por la fe. La fe, creer en Dios, en Dios Padre, creer también en Jesucristo, su único Hijo. Por eso la falta de fe, podríamos decir que es el gran pecado, que no tiene perdón. No tiene perdón. Cuando Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, habla de esta falta de fe, porque la fe es obra del Espíritu Santo. Por tanto, podríamos decir, no creer a pesar de todas las gracias de Dios, a pesar de todos los dones de Dios, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Una blasfemia, una blasfemia. Bien, pidamos al Señor que nos dé esta gracia, que nos dé este don, que acreciente nuestra fe, que nos dé también la gracia de seguir profundizando en su misterio, que nos ayude a agradecer sus dones, que nos dé, podríamos decir, el Espíritu de humildad para acogerle también en nuestra vida con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, amarle, servirle, y que esta fe también sea expresada en nuestra vida, testimoniada en nuestra vida, en las obras de misericordia, obras de caridad. Que le bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.